Vamos a llevar adelante una CAMPE en casa de gobierno. Nos parece que hace ya más de dos meses que estamos sosteniendo un debate, un reclamo, un planteo con los gobiernos, debido a que hay detectados casos de malnutrición a partir del último índice nutricional barrial que llevamos adelante, que es el quinto, que corresponde al primer semestre del 2019, y hay casos de malnutrición muy graves. Y le estamos planteando a los gobiernos que tengan intervención en eso, que tomen medidas concretas. En ese momento el planteo era una mejora en las partidas para comedores y merenderos escolares y barriales. Ten en cuenta que estamos al borde ya del cierre del año lectivo, y que es una época muy compleja para las organizaciones como barrio de pie que tiene merenderos porque la afluencia de pibes es mayor. Entonces le estamos planteando medidas urgentes. Hay una coincidencia en la clase política argentina de que hay un problema alimentario, de hecho se viene de sancionar la ley de emergencia alimentaria nacional. Entonces lo que le decimos a la provincia es, mientras se espera el presupuesto de esa ley, se pueden ir tomando medidas y cuando venga la ley reemplazará el recurso de la provincia por recursos nacionales. Pero es una situación compleja y urgente como para esperar los tiempos legislativos. Entendemos que la provincia tiene los recursos como para tomar medidas ahora. Bueno, ¿hasta cuándo sería la CAMPE? Básicamente hasta que haya una toma de medidas concreta. Nosotros lo que estamos haciendo es instalar este tema en la agenda. ¿O sea, es por tiempo indeterminado? Es por tiempo indeterminado porque en realidad nosotros en la etapa del diagnóstico con autoridades provinciales ya la agotamos. Hay un problema, está detectado, se reconoce que hay un problema. Es muy difícil no reconocer que hay familias que no llegan al fin de mes. Ahora lo que falta es tomar medidas. A nivel nacional, ¿han podido hablar con quien ocuparía la cartera de desarrollo social? Se dio adelante una convocatoria la semana pasada donde fuimos convocados con quien se dice que va a ser el próximo Ministro de Desarrollo, que es Daniel Arroyo. Estamos similar a la de la provincia, estamos a la espera de ver cuáles son las medidas concretas. Se ha dicho algo, pero bueno, es un gobierno que todavía no asumió. Por lo pronto se discutió la ley de góndolas, por lo pronto se conformó el Consejo contra el Hambre. Bueno, estamos a la espera y con mucha expectativa de que efectivamente se intervenga sobre ese tema. ¿Se ha dicho algo? ¿A qué te referís, Sebastián? Por ejemplo, el Consejo contra el Hambre me parece que es una buena iniciativa. Me parece que tiene que ser una medida a tomar el 11 de diciembre, porque estamos hablando de hambre, donde el hambre no espera. Y nos parece por lo pronto positivo, pero tenga en cuenta que estamos hablando de un gobierno que todavía no asumió. Entonces, bueno, expectativa hay, todavía la realidad no indica nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!